El desarrollo del ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal a GDALA en más de 6.000 voluntarios en Bayamo ya inició en esta semana la aplicación de la tercera dosis en el centro ambulatorio de esta ciudad de Bayamo. ¿En qué momento se encuentra el candidato vacunal, doctora? Bueno, precisamente como usted explicaba, nos encontramos en este momento administrando a todos los voluntarios la tercera dosis. Es un momento que se ha comportado al igual que en la administración de la primera y la segunda dosis con apego al protocolo, logrando adherencia a la población de Bayamo al mismo y todo transcurriendo con normalidad en esta tercera dosis. Estamos en la primera semana de la tercera dosis y ya la siguiente semana sería la segunda semana y ahí se concluye esta tercera dosis en el fase 3 de ADALA. Doctora, ¿cuáles han sido las principales experiencias en este tiempo que ha transcurrido del ensayo clínico en Bayamo? Yo diría que muchas y todas positivas. En primer lugar, se han corroborado los mismos resultados de la fase 1 y la fase 2 del ensayo clínico y esto muestra la robustez de esta investigación, lo bien diseñada que está. En este sentido, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, pero también hemos tenido experiencias positivas en transmitir desde el ensayo mensajes educativos a las nuevas generaciones de médicos porque muchos de los logros de ADALA no solo están sobre los hombros de los profesionales ya graduados, sino que también tenemos trabajando con nosotros estudiantes de medicina que se han crecido, que no tienen horario. Entonces, las experiencias son múltiples. El éxito del ensayo por la correspondencia fase 3 con las fases 1 y 2, pero también el éxito en ir educando a las generaciones futuras en un ensayo, además, que no tiene precedentes por la magnitud de la cantidad de voluntarios que ha involucrado. Doctora, sería bueno también que conocieran los televidentes y el equipo de realizador porque también aquí en el programa nosotros aprendemos con cada una de las explicaciones de nuestros especialistas. ¿Qué sucede durante y después del proceso este de ensayo clínico para los voluntarios? Bueno, durante este fase 3, específicamente ahora que estamos en tercera dosis, además de la administración en sí de la vacuna, digámoslo así, se prepara la siguiente etapa, donde es muy importante la extracción de sangre final, que está siendo explicada y orientada a todos los voluntarios en el centro, para lograr con ella ver si realmente, como todos aspiramos y estamos seguros que la vacuna logra subir los niveles de defensa, digámoslo en términos generales. Y luego de esto, bueno, pues depende del grupo en el que cayeron los voluntarios, si realmente son vacunas o son placebo, es distinto. El vacunado recibirá confirmación de que fue vacunado y el placebo, asumiendo el compromiso que tenemos los investigadores con nuestros voluntarios, será citado para entonces ser vacunado. Doctora, ¿cuán importante es, digamos, la responsabilidad después de ser vacunado? Me toca la tercera dosis la próxima semana, ya me la pongo el lunes y el martes me puedo quitar el nasobuco, salir a la calle, ya me quité el nasobuco el martes, doctora, puede ser. Una pregunta muy inteligente. No, claro que no. Aunque estamos insistiendo allí en el sitio clínico, creo que este es un marco muy apropiado para transmitirle a la población el mensaje claro de que no, por estar incluido en un ensayo clínico de vacunas para COVID, ni incluso en el caso de los trabajadores de la salud que como población de riesgo se están vacunando en la intervención, no nos podemos sentir protegidos. O sea, el mensaje es continuar usando el nasobuco, continuar lavándonos las manos, mantener el distanciamiento social a pesar de tener las tres dosis en el ensayo clínico. Hay llamadas telefónicas interesantes, mensajes que llegan a través de vía SMS. Una trabajadora de la salud que formó parte de la brigada Henry Riff y dio positivo a la COVID-19 pregunta si ella puede ser vacunada ahora con el candidato vacunal que se está aplicando en Bayama. Mira, los cubanos somos dichosos. No se puede vacunar con Aldala, pero ya está en fase dos casi terminando Soberana Plus, que debe ser la vacuna de los convalescientes en Cuba. Por lo tanto, la respuesta clara es ahora no, pero a diferencia de otros lugares del mundo, Cuba va a contar con una vacuna para los convalescientes de COVID-19. Hay una joven vallamesa que forma parte del candidato vacunal. O sea, ella fue, se puso la vacuna, no sabía que estaba embarazada y entonces ella pregunta, ¿tienen que interrumpirme el embarazo ahora? Yo no sabía que estaba embarazada y me puse la vacuna. ¿Qué pasa en estos casos? Realmente la relación entre ninguna de las vacunas que está siendo estudiada para COVID y el embarazo no está clara, no está bien establecida. ¿Por qué? Porque no se han hecho ese tipo de estudios. Es lo que podemos decir desde el punto de vista de lo que está establecido. Gracias, doctora, por toda esta explicación que usted acaba de darnos. La doctora hablaba de la combinación ciencia y salud, de la combinación estudiantes y especialistas. Son miles los hombres y mujeres que en toda Cuba hoy están batallando para ganarle esta batalla por la vida a la COVID-19. Me dice Isander de Calle Cuba, en un mensaje que nos envía, que en ese tramo de calle, Calle Cuba debe ser la calle más corta que tiene Bayamo. Allí a las nueve de la noche aplauden todas las noches. Y mientras hacíamos el programa yo reflexionaba. En Bayamo, el año pasado, para esta fecha, que no estábamos complicados con la COVID, a las nueve de la noche aplaudíamos. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos ahora? Aplaudir por nosotros, por nuestra familia. Aplaudir por los que están allí salvándole la vida. Al vecino, al hermano, al pariente, al amigo que está ingresado en el centro de aislamiento. Por eso, de ese tema voy a hablarle en los próximos minutos. Lo voy a dejar ahí, porque hoy voy a terminar el programa hablando de eso. Y una propuesta que le tengo desde aquí, desde nuestro canal. Vamos a ver el siguiente trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!